En esta oportunidad, todos hemos podido presenciar el día de ayer en horas de la noche, exactamente 8 y 35 de la noche, se produjo un evento sísmico en las cuales pudimos sentirlo muchos de nosotros que nos hemos ubicado en locales cerrados, un ambiente cerrado. Por la magnitud mismo, 5.3 nos hace preocupar, en algunos casos que ya puede generarse un evento de gran magnitud o devastador en nuestra región. Ante esta situación, debemos tomar todas las medidas de prevención, ya muchas veces por los distintos medios o también las entidades técnicos científicas no han manifestado que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran magnitud. Ante ese tipo de eventos, es lo único que debe hacer nuestra provincia o nuestra población es poder estar preparados ante esta situación. Muchas viviendas que ubicamos en los distritos o también en zonas periféricas, vemos que algunos cumplen las condiciones o las construcciones sismo resistentes y en algunos casos son vulnerables a que puedan colapsar ante estos movimientos sísmicos. Inicialmente recomendamos para las viviendas estables, ubicarse en una zona segura, aquellas identificaciones de tres, cuatro niveles. La primera respuesta es identificar tu zona segura interna. Ya vienen a ser las zonas entre columnas y vigas. Y aquellos que no tienen zona segura interna inmediatamente, las rutas de evacuación tienen que estar libres de obstáculos y las puertas en condiciones adecuadas para poder evacuar a la calle o en los casos lugares amplios en los cuales podemos refugiarnos ante este tipo de movimientos sísmicos. ¿Y en esa oportunidad dónde fue el epicentro? Bueno, el epicentro es ubicado en este caso al noroeste de la ciudad de Huacho, ¿no? En este caso a una profundidad de 55 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huacho, en este caso donde se encuentra ubicada el gobierno regional de Lima. Ahora, ¿aquí en la ciudad de Huarán se ha hecho un monitoreo, se presentó algún tipo de daños? Ante esta situación es importante la información que debemos recibir de parte de nuestra provincia, ¿no? E inmediatamente nos hemos comunicado con los distritos o también con algunas personas que pueden haber sido afectadas ante este movimiento para nosotros reportar a otras instancias superiores, ¿no? Igualmente tuvimos la llamada de entidades como viene a ser el Instituto Nacional de Defensa Civil a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para poder nosotros informarnos si ha habido reporte de lo que viene a ser daños a la integridad física, a las viviendas, otro tipo de eventos a causa del evento sísmico presenciado el día de ayer. ¿No se han presentado? A la fecha no hemos tenido reporte, no tenemos información de daños materiales ni a la afectación ni a la integridad física. Gracias.